Bueno, Tanesús, ¿dónde vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver uno de los paraísos más bonitos de los usaches, datado en el 1541. Aún no existían ni los reyes, imagínate. Lo que tú quieres decir... Ni los condes. Lo que tú quieres decir que vamos a ver temas medievales. No, no existía todavía el tema medieval. Vamos a un pueblo usache, totalmente usache. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con los usaches. Escritura usache, estructuras usache, entornos usache, vamos a ver tótenes, usaches, cómo pedir la energía para poder solucionar tanto cosas personales como cómo se limpiaban, ¿no? Cuando había una persona enferma, todo usache. Eso que parecen piedras, ¿vale? Que es como si las hubieran puestas, no. Eso, dentro de la naturaleza, en los caminos de procesión, son dolmens. Entonces tú cuando vas haciendo la procesión, esos dolmens te van dando energía. O sea, tú vas pidiendo a cada dolmen que te ayude en una enfermedad, en una enfermedad, si tienes algún problema. En todos los dolmens que tú te vas encontrando, le pides. ¡Gracias! 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 ¿Qué buscas en ese apoyo en la piedra? Se me da la energía del tótem. ¿El tótem te da energía? Sí. Pon la mano y escúchala. Me dice que viene el coco. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.